La sorpresota de la noche llegó, un merecido homenaje a la reina de la radio por parte de todo el elenco de perfume de Gardenia, no sin antes disfrutar de una pequeña semblanza. Tenemos un reconocimiento muy especial y quiero primero que nada hablar un poco de todo un gran equipo de la radio, el equipo líder de las noticias de espectáculos. Recibimos 30 años a la reina de la radio, el brazo del señor Jorge Salinas, bienvenida Maxime, bienvenida y a todo su equipo de colaboradores de la radio, a todo ese equipo, felicidades por estos 35 maravillosos años esta noche en Perfume de Gardenia y reciban este reconocimiento, este diploma por acompañarnos esta noche. Y evidentemente, bueno, pues de manos de nuestra protagonista, nuestra querida Araceli Arámbula, tenemos nuestra gardenia de oro. Qué sorpresa, de veras, no me lo esperaba, muchísimas gracias. Me da una pena horrible que, bueno, estar aquí me da mucho orgullo, muchas gracias. Ver este espectáculo maravilloso con estos grandes actores. Omar, este esfuerzo que haces, verdaderamente, muchas gracias. Porque pocos, pocos espectáculos prometen. Muchas gracias. Para Grupo Fórmula, Flor Plata. Bueno. Ay, qué motivo, qué bonito, la verdad. Muy lindo, la verdad. Yo ni me lo esperaba, oye, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué bien que se reconozca, son 35 años este programa. 35 años y mira qué bonito. Como me lo dijo Araceli Arámbula, yo empezaba, dice, la primera vez que me emocioné en la vida, fue cuando de las primeras apariciones que tuve en la pantalla chica, Maxime, en el programa de Maxime, mencionaron mi nombre. Pero dice, no sabes qué bonito, porque es un programa importante, dice, y que empezara, de ahí yo empezara. Pues es que los conozco desde chiquitos. Por eso. Eso le estaba yo diciendo.